En este video son propiedad de la empresa Daidoju y mía Y solo se permite su proyección para uso privado Otros usos, copias, modificaciones, proyecciones, emisiones completas, incluso parciales Implicarán una desportecía hacia mí y hacia Sakura Kinomoto Y serán castigados a que no volvamos a dirigirles la palabra Atentamente, Tomoyo Daidoju ¡Qué maravillosa Sakura! Este es un video diario de Sakura Fan Satol hecho por mí ¡Tomoyo! ¡Ah! Las aventuras de Sakura aún no han acabado No olvides lo que has aprendido conmigo Y sigue animando a Sakura todas sus historias ¡He dicho! ¡Ay, está aquí mismo! ¡Ay, qué cansado! Lo has hecho muy bien, Kero ¿Pero para qué has grabado eso? Pues ahora que lo dices, Miguel ¿No lo sabes? Ahora empezaremos con la grabación del video diario de Sakura Kinomoto ¡Ah! ¡Como esto saldrá fantástico, adorable y divina! Oye, Tomoyo, ¿qué es el video diario de Sakura? ¡Perfecto! ¡Todo listo! ¡Oye, Tomoyo! ¿Qué es el video diario de Sakura? ¡Oye, Tomoyo! ¡Oye, Tomoyo! ¿Qué es el video diario de Sakura? ¡Oye! ¡Oye! ¿Sí? ¿Qué es el video diario de Sakura? Tranquila, Sakura, te lo diré cuando termine ¡Ay, qué mal! Pero Yukito también estará animándote ¿Qué? ¿Yukito? Ánimo, Sakura Hazlo lo mejor que puedas ¡Sí, lo haré! ¡Lo prometo! ¡Así se habla, Sakura! Tengo tantas ganas de verte Estoy seguro que sales a grabar ¡Kero! Ahora lo siguiente es ¡Grabar la canción! ¡Yo quisiera! ¡Ahora no, Sakura! ¡Ay, perdón! ¡Y el siguiente que voy a Sakura! ¡Ay, ¿y ahora qué hago? ¡Ay, lo siento mucho, Tomoyo! ¡No importa, Sakura! ¡Tú eres perfecta! Lo hice muy mal, ¿verdad? No pasa nada, Sakura Contraté a un cantante profesional Para que lo cantara Y que oyeras aún más divino Entonces, ¿este video musical Es el video diario de Sakura? No exactamente El video diario de Sakura Es todo lo que haces todos los días Y que está grabado En nuestras 35 cintas ¿Y lo que hemos estado haciendo, qué es? Es el lápiz de Sakura Para poder transmitirlo por televisión ¡Ay, dame! ¿Vas a transmitirlo por televisión? ¡Sí! ¡Tengo tantas ganas! ¡Qué vergüenza! No tienes por qué avergonzarte ¡Tú eres maravillosa! ¡Claro que no! Sakura, lo hiciste muy bien Pero si salgo de la tele No voy a salir de mi casa Tranquila, eso me va a pasar Y ahora, ¿y ahora qué hago? Ahora sí, Sakura, que lo diré El título que le han puesto al video diario Me gusta mucho ¡Y se va a llamar! Sakura, cargato Yo quisiera que supieras Cuánto extraño Cuánto extraño tu presencia aquí Y no puedo No me atrevo Es que si te veo No sé qué decir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo Por el cielo Te daré mi amor Solo a ti Quiero volar Y ahora, ¿y ahora qué hago? Yo no tengo fortuna Que ha pasado, ¿sabes? Tú que quieras Puedes pedirme Y te arrastras Es que no te pierdas Y te arrastras Y te arrastras Y te arrastras Porque te amo Te amo Te amo Mi amor Eres el mejor Igual que todos ustedes ¡Muchas gracias! Bueno Yo finalizo con mi regalo Con todo mi amor Nos vemos En autógrafos, yo creo ¿Dónde va a ser nosotros? ¿No todos pueden tener acceso a mí? Los que tienen cintita Pero vamos Un fuerte aplauso para Cristina ¡Vamos! ¡Que los chavijos! ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Gracias! Bueno Entonces voy a repartir unos dulces A los chicos que no pueden pasar autógrafo conmigo ¿Puede ser? No, no tengo ¿Quién no trae cintita? ¡No! Bueno Vamos a ver No, si lo lanzo ¿Qué tal que le pego a alguien? ¡No! Porque traje unos dulces de regalo Así que Levanten la mano Y les voy pasando dulce ¿Vale? Vengan para acá Es más fácil Y los que tienen Váyanse Más fácil así No quiero ser brusco ¡Inscribiran! Ya, ya Ya en un rato le vas a ver Y le vas a poder abrazar Che, yo no tengo cintita ¡No tengo! No tengo a papi No tengo cintas Aprende